Nuestra región, el Atlántico Sur, se ha caracterizado por ser una región de paz, de gobiernos diversos, con diversas identidades, con diversos pensamientos, con diversas historias. A mi lado está Costa Rica y a mi lado está Cuba. Y sin embargo, podemos coexistir pacíficamente y sin agresiones, a pesar de que hemos tenido momentos duros, difíciles, de diferencias entre países hermanos que pudieron ser saldados, por ejemplo, por aquella conferencia de Río que luego fue y se convirtió en CELAC, por la UNASUR, en distintas oportunidades. Por eso para nosotros preservar al Atlántico Sur como una región de paz y como una región libre de armas nucleares es un tema central. No vengo acá a proclamar que nosotros tenemos razón en materia de soberanía de las Islas Malvinas, simplemente vengo porque este es un organismo multilateral y hay países con diversas representaciones a que se cumplan lo que dice la resolución de Naciones Unidas y que es precisamente que Argentina y el Reino Unido establezcan negociaciones en cuanto a la diferenciación que hay en materia, la controversia que hay en materia de soberanía sobre las Islas Malvinas. Ni siquiera esto hemos podido lograr. Más aún se insiste en seguir armando a las islas frente a un país que ha demostrado una vocación pacífica y además es de público y notorio que no cuenta con el poder ofensivo como para poder hacer frente siquiera, no es solamente intención, sino simplemente sentido común de que no hay ninguna intención de agresión para con nadie. Nosotros debemos seguir insistiendo firmemente, sin pausa, en que queremos un Atlántico Sur libre de armas nucleares. No tenemos conflictos religiosos, no tenemos conflictos raciales, no tenemos conflictos entre nuestros países, no queremos que nos extrapolen a esta región problemas, instrumentos que no nos son propios, que desconocemos porque somos un país profundamente respetuoso del derecho internacional y nos sentimos miembros plenos de Naciones Unidas y como tal respetamos todas y cada una de las decisiones. Lo único que demandamos y llamamos a que todos los países que integran esa organización madre que es Naciones Unidas tengan el mismo respeto por cada una de las resoluciones que emanan del Pleno. La historia no terminó, sino que la historia continúa y continúa un tanto más complicada porque ya no es el peligro del holocausto nuclear, es el peligro del holocausto social. Este encuentro con motivo de la no proliferación nuclear tiene que ser además también un instrumento de reflexión para qué tenemos que luchar por el desarme nuclear, pero fundamentalmente desarmarnos nuclearmente y armarnos de nuevas ideas.